¿Qué es el Instituto Oncológico Baselga? El Instituto Oncológico Baselga es un centro de excelencia formado por oncólogos médicos donde lo que intentamos es dar la mayor calidad posible a los pacientes y llevamos aquí en Madrid un año, puesto que en Barcelona el recorrido ya es mayor. Tras un largo de venir y muchos años de trabajo intenso en Barcelona, nos dimos cuenta que esa necesidad también estaba en Madrid y es por lo que decidimos dar el salto a la capital. Empezamos el 1 de marzo y la verdad es que con muchísima energía, muchísimo entusiasmo y sobre todo para trasladar eso, lo que creemos que es la mejor oncología desde el punto de vista asistencial, de innovación, de investigación y del cuidado de los pacientes a la ciudad de Madrid. En esta planta, en la octava planta donde estamos, antes teníamos un pequeño hueco dentro del hospital de día en general y ahora estamos teniendo un crecimiento exponencial y esto lo que ha permitido es que hayamos ampliado el número de consultas, seamos más oncólogos en la plantilla y el hospital de día ahora es hospital de día oncológico. Uno de los grandes booms que está habiendo ahora en oncología es la inmuno-oncología. Está habiendo fármacos nuevos que lo que hacen es que permiten que el sistema inmunológico del paciente ataque al tumor y estos tratamientos están ya aprobados, de hecho, en distintas patologías y están en desarrollo clínico en muchas otras y bueno, nosotros desde IOB consideramos que los pacientes deben recibir el mejor tratamiento posible y por lo tanto siempre que podamos ofrecérselo al paciente porque esté en indicación y porque realmente sea bueno para él son un tipo de tratamientos que desde luego nuestros pacientes recibirán.